Música Somos odios, pues los dos sentimos por tu amor profundo Y con esto ya ganamos lo más grande desde nunca Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos salvamos Música Somos odios, mas mantenemos tu y yo Y no y no, no, no todos Procuramos el momento oscuro Ayudarnos, ayudarnos en las cruces, en los besos Recordar de que color son los gritos Música 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 Música